¿Qué pasa youtubers viajeros? ¿Cómo estáis? ¿Dónde me he venido hoy? Pues mirad chicos, estoy en Las Médulas, provincia de León. Fue una mina de oro romana durante el siglo I después de Cristo. Así que imaginad los años que tienen estas minas, que fueron abandonadas en el siglo III después de Cristo. De una belleza extraordinaria que mezcla la naturaleza con lo que la mano del hombre hizo hace ya muchos siglos. Venid conmigo que os voy a enseñar todo lo que vamos a ver en Las Médulas junto a la población de Ponferrada, que visitaremos luego por la tarde. La totopedrosa Roma, como os he dicho, encontró en estas montañas las minas de oro con las que debía poner paz en todas sus regiones. La impresionante labor que realizaron fue una mezcla de ingenio y técnica. Los astures eran los habitantes de estas montañas antes de la llegada de los romanos. Hubo guerras y derramamiento de sangre por la conquista de tan preciado territorio, cargado de inmenso oro. Una oportunidad que Roma, por supuesto, no desaprovecharía. Comenzó entonces una lucha entre el hombre y la naturaleza. Los romanos desarrollaron una capacidad técnica propia de siglos mucho más avanzados. En concreto, se denominaba Ruina Monti, que significa derrumbar los montes. Y eso es precisamente lo que hicieron. Se calcula que vivían en Las Médulas de forma permanente 60.000 personas. Más de un millón y medio de kilos de oro fueron extraídos de estas montañas. Yo me voy a buscar a Marta, que es una de las guías de Las Médulas, para que nos dé mucha más información de este maravilloso paraje. ¿Qué tal? Bienvenidos a Las Médulas. ¿Cuántos visitantes reciben Las Médulas cada año? Bueno, pues somos una zona, un paraje natural muy visitado. Y las últimas estadísticas, más o menos, los que pasaron por el centro de visitantes de Las Médulas, pasaron el año pasado unas 100.000 personas, más o menos. Una visita guiada, ¿qué precios oscila y qué hay que hacer para que así sea? Visita guiada es opcional. El paraje está abierto para todo el mundo y puede venir cuando quiera a visitar lo que es la zona de la mina de Las Médulas. Para visita guiada, pues si vienen en grupos y el número es mayor a 20 personas, serían 2 euros por persona. Si es inferior o vienen como una persona sola o con amigos o familia, pues serían 3 euros por persona. Hasta luego, adiós. Dejo Las Médulas atrás y voy camino de descubrir un nuevo destino, Ponferrada esta bella. ¿Qué pasa, youtubers viajeros? ¿Cómo estáis? Mirad dónde os he traído. Os he traído al Castillo de Ponferrada. Un castillo construido en 1178 por la Orden de los Templarios. Bienvenidos a la Edad Media, bienvenidos al Castillo de Ponferrada. Vamos dentro y os lo enseño en un instante. ¡Adelante! ¡Suscríbete al Castillo de Ponferrada. ¡Suscríbete al Castillo de Ponferrada. Nos encontramos con Noelia, informadora turística de la ciudad de Ponferrada. ¿Le gustaría saber qué hay que ver aquí en Ponferrada? Pues la verdad es que hay que ver muchas cosas. Aparte de pasarte por la oficina para ver a las chicas, tenemos el Castillo de los Templarios, que bueno, tiene uno de los recorridos exteriores, aparte de la famosa librería templaria. Luego tenéis el museo del famoso locutor Luis del Olmo. Y después tenemos el Museo del Bierzo, que es un poco sobre la historia de aquí de la comarca. Pues la verdad es que recibimos bastantes visitantes, tanto turísticas como peregrinos, porque bueno, somos etapa en el Camino de Santiago, entonces bueno, es un punto muy importante de parada para todos. La recomiendo donde buscáis las historias y muchas cosas para ver, incluido naturaleza, y un sitio muy bonito para estar. Pues invítales. Pues bueno, os invito a todos a que vengáis a conocernos, y os esperamos aquí con los brazos abiertos. Bueno, youtubers viajeros, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya encantado. Si es así, darle un like. Y venga, suscribiros, que cuanto más seamos, mucho mejor para todos. Así que nada, yo pongo rumbo a Astorga, que será el siguiente reportaje. Y así terminaremos la provincia de León. Muy pronto, nos vamos a la Costa Brava. Hasta la semana que viene, un saludo.